Es Barbie, destellos de sol Muy bien se ve Barbie y brilla bajo el sol Que la playa se divertirá Que un largo cabello siempre lucirá Una pulsera para ti Sensacional, muy bien se ve Barbie y brilla bajo el sol Barbie, destellos de sol, viene con una pulsera para ti